Otro aspecto que se tiene en cuenta ahora y sobre todo relacionado con lo que es el cambio climático es la protección de las cuencas. También pensando en que las ciudades avanzan hacia ambientes rurales, digamos, y tenemos arroyos y caucecitos de agua que vamos modificando. Entonces los bosques urbanos y periurbanos lo vamos a trabajar también como reguladores de la hidrología de una ciudad. Y cuando se planifica una ciudad tenemos que planificar paisajes hidrológicamente efectivos, espacios donde se puedan, digamos, aprovechar estas aguas residuales sin que se nos vayan, digamos, al río y lo veamos pasar y que puedan ser, digamos, aprovechadas por la vegetación o para otros usos en la ciudad, como puede ser el uso de aguas residuales para la limpieza de veredas y de calles, ¿no? Bueno, traigo algunos conceptos. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso, en el V Congreso Nacional de Arbolado Público, en la ciudad de Bahía Blanca, días pasados, donde se habló mucho de lo que es bosque urbano, silvicultura urbana y se hizo mucho énfasis en lo que es enseñar, digamos, o transmitir la importancia de esta forma de ejercer, digamos, la disciplina, ¿no? Dicen que la forestación urbana, además de ser un componente fundamental de la infraestructura verde de las ciudades, también proporciona una serie de beneficios ambientales, como son estos servicios ecosistémicos. Pero en el caso de los bosques insertos en ciudades de zonas áreas y semiáreas, como en el caso de Córdoba y tantas ciudades en el interior de la Argentina, se ha verificado que conforman una estrategia viable para atenuar los efectos negativos de la antropización del medio natural, a la vez que permiten una ordenación integrada del territorio. Esto aporta múltiples beneficios al mantenimiento y dinámica del ecosistema urbano, a las demandas sociales, a la mejora de la calidad de vida de las ciudades y al desarrollo económico asociado al fortalecimiento socioproductivo y turístico. Esto es un, digamos, un concepto vertido por la doctora Claudia Martínez, ella está trabajando en CONICET en Mendoza, en lo que tiene que ver con un plan, digamos, de plan forestal, un plan de mejoramiento de toda la ciudad de Mendoza, que ya les voy a mostrar un poquito más adelante, ¿no? Bueno, pero a la vez de que tenemos estos servicios que presta el arbolado, también tenemos algunos efectos o diservicios que se le... Yo le pongo de servicios, normalmente se dice de servicio, pero eso viene del inglés, en realidad en el español, en castellano podemos hablar de servicios o de efectos que se le adjudican al arbolado urbano, ustedes los habrán escuchado, los habrán vivido, ¿no? Como que la afectación de hojas sobre el cantar y ya el tema tan importante que tiene que ver con el cableado de, digamos, del cableado de los árboles, ¿no? Los circuitos que ocasionan, los problemas que ocasionan los cables y las ramas, las raíces que rompen cañerías, las producciones de alergia, bueno, la gente dice que ensucian, que molestan al tráfico, los comerciantes se quejan porque le ocultan sus vidieras, ¿sí? Entonces, bueno, también aparece esta cuestión de los riesgos de arbolado urbano, o sea, la evaluación del riesgo de cuando tenemos grandes árboles, porque en realidad en estos ambientes nuestros, los árboles más eficientes son los grandes y se pueden transformar también en los árboles más peligrosos. Entonces, es fundamental conocer, digamos, la población de árboles que tenemos en función de esto, ¿no? Y ahí les muestro una imagen de la ciudad de Salta, ¿no? El peligro de incendios también que puede provocar la presencia de bosques cerca de las ciudades, que parece mentira, pero bueno, fíjense, esa foto parece una foto del infierno. La provocación de alergias, digamos, en las personas en ciertas épocas del año, que se puede también de alguna manera disminuir con una selección adecuada de especies, sobre todo de especies que no sean polinizadas por el viento, sino que sean polinizadas por insectos. La presencia de aves tal vez molestas, como pueden ser palomas, loras, hasta golondrinas. Hemos sabido de ciudades que han quitado los árboles por la molestia que les provocaban las aves que iban a dormir allí durante la noche, provocando, no sé, ensuciaban, digamos, entonces directamente la solución fue sacar los árboles. El levantamiento de veredas también es todo un problema. Bueno, entonces estamos viendo que la salud de los árboles es fundamental para que el bosque urbano funcione, para la funcionalidad del bosque urbano y para que preste los servicios estos ecosistémicos de los cuales estamos hablando. La unidad, digamos, más eficiente para esto es el follaje de los árboles, ¿no? Es la corona de los árboles con todos sus componentes de hojas y es a donde tenemos que apuntar nosotros a la salud de los árboles y a una buena, digamos, cantidad de árboles frondosos y que vivan el mayor cantidad de tiempo posible. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos venimos a las ciudades vamos a ver que el ambiente urbano, así como es de alguna manera ciertamente agresivo para las personas, también lo es para los árboles. Está verificado que los árboles viven menos tiempo en la ciudad, llegan a viejos mucho antes porque son árboles más estresados porque obviamente no tienen la misma zona de captación de agua que tendrían en los bosques, están sujetos a una evaporación mucho más intensa porque las superficies son mucho más secas, tienen también, digamos, tienen el problema de que muchas veces están iluminados día y noche y esa radiación también les provoca problemas en su fenología y en su fisiología, afectación a nivel de raíces por todo lo que es la, digamos, la infraestructura enterrada. Así que, bueno, de vuelta volvemos a lo que tenemos que tratar de ver cómo hacer que este árbol viva más porque los problemas genéticos de los árboles que vienen siempre desde el bosque no están habituados a venir a la ciudad y a ser plantados como elementos aislados, sin vinculación como puede ser en un bosque con micorrisas y con sus árboles vecinos, con ambientes, digamos, mucho más, que les son mucho más favorables, ¿no es cierto? Entonces, si bien los árboles crecen más rápido en las ciudades, también viven mucho menos que en el bosque, eso tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta esto, ¿no? De que las ciudades son ambientes muy dinámicos, de que los árboles están sujetos a cambios permanentes, por ejemplo, el cambio de tránsito de una calle interna que puede pasar un colectivo y de pronto una calle como esta que tenía copas bajas termina siendo destruida por el paso de camiones o colectivos. Cambio climático, que es lo que les comentaba hace un rato, el cambio climático es lo que está afectando tremendamente la calidad de vida en las ciudades y es lo que va, digamos, lo que tenemos que ir monitoreando de alguna manera para poder trabajar, digamos, de alguna manera morigerando las acciones del cambio climático sobre los árboles. Cambios en la gestión, ¿sí? Cambian los intendentes, cambian las formas, digamos, de manejar el arbolado. Sequías y plagas que puedan ocurrir, modificaciones a nivel de suelo en este caso porque a lo mejor se traza una calle, líneas de provisión eléctrica, ¿no? Digamos, donde las líneas de media tensión, ahora en Córdoba tenemos cantidades de líneas de media tensión donde por reglamentación los árboles no deben estar llegando acerca de, digamos, para nada acerca de esas líneas y sin embargo las están afectando lo que está provocando que haya que hacer podas que uno considera irracionales y que de alguna manera para otras personas estos árboles son considerados como árboles de sacrificio porque tienen que estar permanentemente podados porque no estuvieron bien planificados la forma en que se los plantó, ¿no? Entonces, bueno, los árboles son seres vivos que también cambian con el tiempo, no solamente cambia la ciudad sino que estamos trabajando con elementos vivos que tenemos que monitorear permanentemente y que esto se puede hacer a través de los inventarios, ¿no? Entonces, para lograr la resiliencia urbana es necesario que planifiquemos bien los bosques urbanos y los espacios verdes y esto va mucho más allá de cuestiones estéticas o recreativas, ¿no? Hay que pensarlos como sistemas, como redes protectoras, como conectores. Esa es la manera de que podamos obtener mayores beneficios y mejor calidad de vida, ¿no? De ahí la importancia de lo que son los censos de arbolados urbanos y el inventario del arbolado urbano. Nosotros debemos conocer el estado del bosque urbano de una ciudad a una comuna para poder gestionarlo, ¿sí? Y para poder elaborar un plan forestal urbano que cumpla con objetivos prefijados. Estos objetivos no tienen que ser objetivos tomados por una parte de la población que puede ser, por ejemplo, no sé, un municipio. Tienen que ser objetivos participativos y de ahí que las personas, los habitantes urbanos tenemos que, digamos, también ejercer la gobernanza y participación en lo que tiene que ver con las decisiones que se toman respecto del arbolado urbano. Y también es muy importante que la población esté enterada e informada de lo que se hace con el arbolado urbano. Y ahora les voy a contar una serie de formas, digamos, de gestionar, de comunicar las acciones y los beneficios del arbolado urbano a la población para que, digamos, esto sea más integral, ¿sí? Bueno, ¿qué sería la información básica que se requiere para poder gestionar estas masas urbanas, no? Primero, saber qué árboles tenemos y dónde están ubicados. Podemos saber también qué número de árboles hay en una ciudad, qué diversidad de especies tenemos, cuál es el tamaño, la altura y el DAP, el estado sanitario, los riesgos que conllevan, digamos, la evaluación de riesgo de los árboles que tenemos, sobre todo de los árboles grandes o más viejos, cuáles son los factores limitantes a los cuales están expuestos y cuáles son las necesidades prácticas de manejo y los conflictos que hay que resolver. Todo eso le toca al municipio. De ahí está este convenio que se hizo entre la Municipalidad de Córdoba y la Facultad de Ciencias Agropecuarias para trabajar con becarios que son quienes se ocupan de ejercer, digamos, de llevar adelante este censo de arbolado que se hace, digamos, recorriendo la ciudad, fotografiando y, digamos, inventariando y georreferenciando. Ya lo voy a mostrar un poquito más adelante. Igual el ingeniero Diego Ortiz le va a contar bien de qué se trata esta aplicación. Pero, bueno, nosotros lo que hacemos con Jackie desde la Facu es capacitar a estos chicos becarios que están trabajando y debemos contribuir con los técnicos de la Dirección de Espacios Verdes en lo que tiene que ver con el manejo del arbolado, ¿sí? Eh... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!